Bienvenidos a Curiosidad Animal. En el vídeo de hoy te daremos 5 datos y 10 curiosidades sobre el Coquel Spaniel Inglés. ¡Vamos allá! Dato número 1. Origen. Su origen es inglés, pero sus raíces son españolas. Los Spaniel llegaron a Inglaterra donde se regalaban a la aristocracia. Empezaron a seleccionarse en el año 1979 y en 1892 se reconoció la raza, el Coquel Spaniel Inglés. Dato número 2. Energía. Alegres, coquetones e incansables. Su necesidad de ejercicio es elevada y necesitará estimulación mental, física, olfativa y social. Es un gran compañero para personas deportistas. Dato número 3. Tamaño y peso. La altura en los machos es de entre 39 y 41 centímetros y en las hembras de 38 a 39. En cuanto al peso ambos se mantienen entre los 13 y 16 kilos. Dato número 4. Esperanza de vida. Estos perros suelen vivir una media de 13 años aunque siempre encontraremos algunas excepciones. Dato número 5. Pelaje. Su pelo es entre largo y semilargo con tendencia a enredarse. Especialmente en las zonas con mayor longitud. Así que recomendamos cepillados frecuentes para evitar la formación de nudos. Hasta aquí los datos. Vamos con las curiosidades. Curiosidad número 1. Suscríbete. Curiosidad número 1. Comida. Son muy glotones y caprichosos, pareciendo que nunca se llenan. Así que es importante controlar sus caprichos y medir la cantidad de comida que reciben al día, para que sea la adecuada, pues tienen una alta tendencia al sobrepeso. Curiosidad número 2. Soledad. Una característica a tener en cuenta si decidas adoptar un perro de esta raza es que no les gusta nada pasar tiempo solo, por lo que debes acostumbrarlos progresivamente desde pequeños o podrían tener un comportamiento destructivo si pasas demasiado tiempo fuera. A estos perros les encanta la compañía tanto de niños como de mayores y disfrutan especialmente el tiempo que pasan con los peques. Curiosidad número 3. Cazador. Aunque sea un excelente perro de compañía, no debemos pasar por alto que es un animal empleado para la caza, por lo que si adoptamos uno que no esté acostumbrado a convivir con pequeños animales, deberemos ser cuidadosos. Curiosidad número 4. Compatibilidad. Si se acostumbra desde pequeño, podrá convivir sin problemas con otras mascotas. Será un animal muy sociable que además necesitará encuentros regulares y positivos con otros de su especie. Curiosidad número 5. Enfermedades comunes. Como dijimos en el vídeo del bretón, en el cocker también debemos vigilar las orejas con regularidad y evitar especialmente que se mojen por dentro, así como limpiar sus ojos ante la aparición de legaños. Las enfermedades que más suelen darse en esta raza son atrofia progresiva de la retina, enfermedades renales y displasia de cadera. Curiosidad número 6. Nerviosos. Desde pequeños tienen un gran entusiasmo que acompaña a su energía, por lo que son difíciles de canalizar. Hay que ser pacientes. Con la edad y una buena educación, conseguirán moderarse. A pesar de ser un poco dispersos, también serán muy obedientes. Curiosidad número 7. Resistencia. Aunque se trate de un perro robusto, no es aconsejable que duerma fuera de casa si hace frío o llueve. Tampoco deberá realizar esfuerzos o ejercicios demasiado intensos si las temperaturas son muy elevadas. Curiosidad número 8. Adaptación. Aunque su nivel de energía sea muy alto, pueden adaptarse a la perfección a la vida en un apartamento, siempre que les demos la actividad física suficiente. Paseos, juegos... son especialmente cariñosos, así que lo más importante para ellos es poder disfrutar de la compañía de sus dueños, en un ambiente cálido y cómodo, prefiriendo ambientes de interior. No se recomienda que pase mucho tiempo en el exterior de la casa, pues esto podría ocasionar problemas de conducta. Curiosidad número 9. Mitos. Algunos de nosotros hemos crecido con un mito que se aplicaba mayormente a los perros de un solo color, especialmente a los dorados. Este mito decía que los perros de esta raza tendían a volverse locos con el tiempo, agresivos y posesivos. Esto es completamente falso, ya que no se ha podido demostrar. Debido a casos aislados de perros que no estaban bien socializados y a la cría indiscriminada, mucha gente empezó a culpar a la raza y empezó a extenderse esta creencia, que a día de hoy aún ronda en la cabeza de algunas personas. Curiosidad número 10. Fama. La televisión ha hecho que esta raza se diera a conocer por todo el mundo, con películas como La Dama y el Vagamundo, donde Dama es una coca. También diversos famosos como George Clooney tienen un perro de esta raza, llamado Einstein. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like y deja en los comentarios si tienes o tendrías un perro de esta raza y de qué otras razas te gustaría que hiciéramos un vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!